Gracias por ver el video. Gracias mi querido Alejandro, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Acaban de firmar un convenio importante, quisiera que nos hablaras de ellos. Fíjate que hemos venido en la búsqueda de generar sinergias para expandir cada día más el tema de la perspectiva de género. La paridad es numérica, pero hacia donde vamos con la presencia de las mujeres ya en espacios de poder, es a la igualdad sustantiva, que genera acciones afirmativas que nos permitan ir colocándonos con mayor solvencia en muchos territorios. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, para nosotros, que es muy importante, por las razones que vamos a platicar en este programa, es, por ejemplo, el Colegio Nacional de Notarios, con quien hemos tenido una relación muy cercana de trabajo, y en donde nos interesa mucho la manera ordenada, este, como van, y además su presencia, al igual que la colectiva 50 más 1, que es de carácter nacional e internacional. Entonces, platicamos en algún momento con nuestra querida amiga Lupita Díaz Carranza, que es la presidenta del Colegio Nacional de Notarios. Quiero decirte que para que ella llegara a ser presidenta pasaron muchas cosas en las que 50 más 1 nacional tuvo que ver, porque ella sufrió violencia política, ¿no? En un gremio en donde el 80% son hombres y 20% mujeres, cuando ella alzó la voz y dijo, quiero ser, además ella muy joven, muy tenaz, muy fuerte, hubieron resistencias. Entonces, nosotras pues entramos a apoyarla con todo y a acompañarla. La verdad, hubo una gran reflexión al respecto, ella ha fungido durante los dos últimos años como, o tres creo, perdón, como presidenta del Colegio Nacional de Notarios, y una de las metas fue crear comisiones diferentes al interior, y una de ellas, que trabaja sobre las acciones afirmativas, nos dice, oigan, hagamos un programa nacional de capacitación y de intercambio de información con todos los notarios del país. Ustedes, como 50 más 1, pues nos dijo, tienen presencia también igual que nosotros, entonces vamos a reunirnos, a generar esa sinergia que permita hablar de los temas que les interesan a las mujeres y que además los y las notarias del país puedan apoyarlas. A eso se refiere este... A eso se refiere el convenio que suscribimos. Ella estuvo por acá en un evento en el Colegio Notario Zona Centro, con Rosario Chacón, notaria presidenta de ese colegio, vino a develar un busto que se hizo de la primer notaria que ha habido en México, que he dicho sea de paso en Chaparra. Y ahí generamos un intercambio de información importante con ella, para decirle, me dijo, tenemos que firmar ya ese convenio, para que todos los compañeros entiendan el alcance de lo importante que puede ser el trabajo de ellos y ellas como notarios de todo el país. Entonces, regresaron a sus jornadas nacionales estos días del 5, 6 y 7 de septiembre. Me dijo, en el marco de las jornadas nacionales, no hay mejor lugar para poder hacerlo. Invitamos a nuestra presidenta nacional que estuviera con nosotros, la maestra Claudia Corichi García, a nuestra presidenta internacional, Marielena Orantes López, que nos dio un mensaje también vía digital. Y la verdad es que fue una sororidad muy bonita, impresionante, porque además logramos como colectiva de mujeres que quien se está postulando para suceder a Lupita Díaz Carranza en el Colegio Nacional de Notarios, que es el notario Vargas, estuviera con nosotros y además firmara de testigo. Entonces, le dice Lupita, ya no te puedes echar para atrás, este acuerdo ya está suscrito y ahora nos vamos a ir a recorrer junto con todos los notarios y notarias del país, todo México, para poder ir entidad federativa por entidad federativa haciendo este intercambio de información. Estos cursos a los que aludías hace un ratito de intercambio de información con el Colegio de Notarios, ¿en qué temas serían principalmente? A nosotros nos interesa mucho el efecto posesorio y de propiedad de las mujeres. Tú sabes que en el tema agrario es una gran deuda pendiente que se tiene con las mujeres, con relación al tema del poder heredar estos procesos, también en los temas sucesorios, en los que luego dejan a un lado a las mujeres y desconociendo ellas el derecho igualitario que pudieran tener, en el caso de padres, madres, hermanos, pues no promueven su derecho. Entonces, otra cosa que nos preocupa mucho también, o sea, este tema sucesorio es importantísimo porque además las mujeres, para proteger a nuestra familia, también tenemos que hacer uso de ese derecho sucesorio y crear esa cultura del testamento que es más importante, que ahorra muchos problemas. Después de eso, soy abogada de profesión y lo sé. Entonces, otra cosa que nos preocupa también mucho es el tema en procesos electorales. La participación política de la mujer, uno de los requisitos es, por ejemplo, dar la constancia de residencia, que muchas veces por temas políticos el presidente o la presidenta municipal en turno no te quiere dar tu constancia de residencia. Y es un éxito para que te registres, ¿sabes? Un notario te puede dar esa constancia, una notaria te puede dar esa constancia que te allana a la posibilidad de poder ser candidata. Entonces, así como esas, te podría decir varias, en juicios de pensión alimenticia, en juicios de tutelas, de divorcios, de todo, ellos emiten fes de hechos, que es muy importante, porque si no tienen la perspectiva de género, ¿no? Y conste que decimos que el cuerpo de mujer no garantiza que lo tengan. No estamos diciendo que solamente pueda ser un tema de notarios hombres, sino también de notarias mujeres, ¿no? Entonces, todo eso, el otro día me platicaba, una notaria muy comprometida con su gremio también y con la sociedad chiapaneca, anotaría a Ruth Pensamiento, hija de nuestro amigo Gerardo Pensamiento, en Comitán, que, yendo a hacer unas vueltas de su notaría, de ahí surgen, todas esas cosas surgen de ese grupo, porque además Ruth es colectiva de 50 más duro, en Comitán y en el estatuto. Y entonces me dice que encuentra a una señora angustiadísima, porque justo ya no tenía recursos para poder pagar la certificación que le exigían de documentos. Y Ruth se la llevó a su notaría, le certificó sus documentos de los originales y se los regaló. Y le dijo, vamos, adelante, siga con su proceso, porque son cosas que ellos pueden hacer. Podríamos imaginar de muchas maneras ese proceso, por ejemplo, que si hay 100, 200 notarios en un estado, pudiera rotarse un mes pro bono ante los tribunales alguien que pudiera ayudar de alguna manera a quienes demostraran que no tienen la posibilidad de pagar sus certificaciones o cosas así, para que no detengan los procesos que les dan seguridad jurídica, certeza a la familia, y sobre todo el fin principal, cuidar a las niñas. ¿Hay algunas cosas que tengan que pasar por el Congreso? No, en este caso no. Fíjate, porque como ellos trabajan como iniciativa privada, y nosotras somos sociedad civil, lo que tenemos es que, vamos a hacer a través de todos nuestros capítulos, claro, lo que yo sí creo que va a ser, y entiendo tu pregunta, lo que yo sí creo que se va a derivar de esto es promover reformas al respecto, impulsarlas, nosotras mismas como sociedad civil, acompañada de ellos como abogados y notarios, que son muy importantes, porque además ellos también viven esas experiencias todos los días en la cotidianidad de su despacho. Entonces, yo sí creo que esto se puede dar, se va a desdoblar de muchas maneras, explicarles lo importante que es el lenguaje incluyente, que todo mucho ya, todo el mundo agarra ya de sorna, de si las, los, eso no es lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente es poder pensar en el ejercicio específico de que esa palabra que estás utilizando puede ser utilizada para un hombre o para una mujer. Entonces, para el beneficio de ambos, entonces, no es lo mismo que tú digas jóvenes o jóvenes que lo agarran de broma a decir la juventud, y ahí estás integrando a todas. Entonces, para nosotras, en sus documentos, en sus testimonios, en muchas de las cosas que ellos hacen todos los días, puede ser muy amplio ese ejercicio. Y en el caso internacional, que hacia allá vamos, porque es el que se suscribiría ahora, después de este nacional, imagínense todo lo que podemos hacer con la firma de este convenio, tratando de atender, porque 50 más 1 también tiene capítulos internacionales. Al menos en las cinco ciudades más importantes de Estados Unidos tenemos Houston, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, y en Canadá. Entonces, tú sabes que hay muchos compañeros nacionales y de otros países, no solo de México. Ahorita estamos terminando de describir el objetivo, porque imagínense que están allá y quieren hacer su testamento, que aparte que lo pueden hacer en los consulados, es algo muy importante, porque ayuda al registro en el tema patrimonial que tienen en México. Entonces, no queda desamparada esa situación. Si logramos crear esa nueva cultura y que esa nueva cultura nazca con esa gran perspectiva de género que nosotros perseguimos siempre, pues nos vamos a sentir muy satisfechas de dar un paso más adelante. Gracias a varias organizaciones como este colectivo al que perteneces, muchas mujeres han logrado espacios, sobre todo en el legislativo. ¿Hay relación con ellas, con las que están electas, para ir viendo ese tipo de inquietudes de ahora en adelante? Sí, claro. Mira, nosotras dimos una gran batalla en el 2018, cuando se integró por fin la primera legislatura de la paridad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Se notó de inmediato, después de tantas críticas de que por qué queríamos que era numérico, que solamente la integración, que para qué queríamos los espacios o las mitades, pues se notó porque ingresan los primeros de septiembre del 2018 en su caso y nosotras en 2019, para junio se promulga ya, la ley de paridad total, y en abril del 20, la ley federal, la nacional, sobre el tema de atención a la violencia política de género. Entonces, te das cuenta para qué sirven los votos, ¿no? De las compañeras que están ahí que lo impulsaron, se hizo la bancada feminista, que va más allá de colores, y se ha ido cuidando algunos aspectos importantes, como son el tema de las reformas electorales, que son muy preocupantes para las mujeres en su desempeño, por la violencia política que se vive y que hemos sido testigos en los últimos, del 18 para acá, en los últimos seis años, que ha sido feminicida también, ¿no? No nada más se detiene en un tema de violencia física, sino también con pérdidas de vida. Entonces, ese incremento nos ha obligado a nosotras a atender redes muy importantes, el tema de que tengas, cuando nos sentamos en los lugares, Alex, y los desempeñamos, yo tengo experiencia de más de 20 años en algún momento en la administración pública y el resto en temas parlamentarios, yo lo que te quiero decir es que sabemos que nuestra decisión puede mover muchas cosas, ¿qué nos preocupaba? Que los que se sentaran en esa silla fueran deudores alimentarios, fueran personas que acosaban sexualmente y todo, impulsamos la 3 de 3, impulsamos una serie de reformas, ahora, ¿qué sucede? Y lo platicamos recientemente, en la colectiva nacional ya nos sentamos con las legisladoras que salen, porque si es muy padre que digan hoy que hay una presidenta de la corte todavía, que hay una presidenta del tribunal electoral, que hay una gobernadora del Banco de México, que las mesas directivas son presididas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados por Mujeres, pero, ¿hacia dónde nos lleva eso? En la evaluación de estos primeros 6 años de paridad total que estamos teniendo, queremos dejarla, te decía yo al principio, queremos dejar lo numérico por lo sustantivo, porque, por ejemplo, en la colectiva nacional ya tuvimos reunión con las legisladoras que dejan la estafeta de Cámara de Diputados y con las que entran para pedirles que podamos concluir temas tan importantes como el sistema de cuidados, todos los temas de cuidados siempre están señalados a la mujer, entonces, no puedes desempeñarte, ¿no? No puedes desempeñarte con los tiempos que quieras por tu responsabilidad de cuidar, y así te podría comentar varias, en el tema de salud hay agendas pendientes, hoy justo que se está discutiendo la reforma indígena, también tenemos que vigilar esa situación, y en el caso de la reforma al Poder Judicial que se promulgó, también hay que revisarlo, porque ese es un ejercicio constitucional que no señala con claridad la vinculación al 41 constitucional que se habla de la paridad, entonces, tenemos que estar, y se los decíamos ese día en San Lázaro, muy alertas a que las leyes secundarias queden muy claras, la integración en paridad de la corte, de los tribunales, de todo esto que quieren hacer, ese es lo más importante, ¿no? Porque si nos vamos a elección popular, en Chiapas lo vivimos, tuvimos el 60% de integración del Congreso en el Congreso que sale, ahora vamos a volver a tener ese mismo 60%, pero no pudimos legislar en materia de violencia política de género, o sea, y ellas son las actoras políticas que deben impulsar. Hay fatalosos partidos. Claro, entonces, eso ya lo hicimos en México con la diputada Marcela Guerra y con la estafeta de la diputada federal Mariana Benítez, ambas colectivas de 50 más 1, y el día de ayer lo hicimos con legisladoras locales que van a entrar con un par de legisladoras salientes porque tenían otra agenda política pero nos apoyaron varios, un poco para explicar dónde quedan, ahora sí que dónde quedó la bolita, dónde quedan esos pendientes que son tan importantes para nosotros en Chiapas como el tema de la ley vicaria, como el tema de la legislación secundaria en materia de violencia política de género. Hemos avanzado en temas legislativos pero, ¿qué crees? En temas municipales, no. Logramos tener una presencia importante de 33 alcaldesas que en el 21 regresó a 18 y que ahorita igual, no avanza. En el tema de las autoridades municipales tenemos una gran resistencia para la participación política de las mujeres. Entonces, es muy importante para nosotros ir generando estas sinergias como las del Colegio Nacional de Notarios, como el de las nuevas legislaturas que se van incorporando y obvio con las alcaldesas y las síndicas municipales porque si tenemos 20 alcaldesas pues tenemos 104 o 103 síndicas municipales que tienen una alta responsabilidad en los municipios de Chiapas. Muy bien, algo para terminar. No, bueno, muy contenta de que podamos, que nos den este espacio que nos permitan expresar lo que estamos haciendo, el trabajo, como tú bien sabes que nos conoces de cerca, 50 más 1 es honorario, se desdobla en todo el país y ahora, más allá de nuestras fronteras, 50 más 1 internacional tiene presencia en Canadá, en Ottawa, o sea, en Canadá, en ciudades como Montreal, Quebec, Ottawa, Winnipeg, o sea, en Estados Unidos ya te comentaba, estamos con presencia en Argentina, queremos hacer este gran movimiento de mujeres, Venezuela, tenemos ya nuestra representante en Cuba, entonces, queremos hacer este gran movimiento de mujeres porque las agendas de las mujeres, si las sabemos enganchar, son muy fuertes y mira lo que está pasando en Argentina, en un cambio político que hay, basta un cambio político para que vayan para atrás los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, queremos estar muy unidas en esta fuerza hoy que vamos a tener una presidenta de la República Mujer en breve y se postula en Estados Unidos también una mujer presidenta, creo que es el momento de lograr incorporándonos en lugares, gracias a todos los que se quieran sumar a este ejercicio y pues muy pronto verás, te vendremos a platicar cómo nos fue la capacitación de Chiabas. Muy bien, gracias Claudia Trujillo, Rincón, integrante de la Mesa Directiva Nacional y Secretaria Técnica de 50 más 1 Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta pronto, audiencia también. Gracias. 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 Gracias.